Muy buenas señoras y señores, estamos en el nuevo Doom, en el de 2016, vamos a continuar por donde lo dejamos, que estábamos en el inicio de esta nueva misión, la misión llamada, no se llama Mata Olivia Pierce, pero bueno, Torre Arjen creo que es. En esta misión se supone que vamos a conseguir las botas anti-gravedad, estas dos botas que nos permiten saltar por dos veces consecutivas, o sea, hacer doble salto, para que nos entendamos todos, y vamos a gastar ahora puntos mejora de armas que se me olvidó hacer al final del anterior vídeo, así que, reduce, uuuuh, vale, recuperación veloz, reduce el tipo de recarga entre disparo explosivo y otro, Impacto racimo, vale, la maestría del arma, esto no requiere puntos y mejora de armas, sin embargo requiere que hagamos una cierta acción repetidas veces, la maestría de la escopeta en concreto para el disparo explosivo es que consigamos 20 impactos directos en INS, Impacto racimo, conseguir un impacto directo con un disparo explosivo genera la bomba, es un racimo que habrá daño adicional, vale, o sea, quiere decir esto que consigamos 20 impactos directos de munición explosiva en INS, en enemigos de los más normalitos, vale, Y ahora vamos a ver, vale, 191 objetos hemos absorbido ya de 300 en el tema de las runas, que en el anterior vídeo vimos por primera vez las runas, las pruebas runicas, que nos permiten conseguir estas runas, tenemos que hacer 4 pruebas runicas en total para desbloquear la segunda ranura, Y para desbloquear la tercera y última ranura necesitamos haber completado un mínimo de 7 pruebas runicas, el traje me lo quiero mejorar si puede ser, porque tenemos 2 puntos de estos aquí, así que vamos a ver, siguiente actualización, 3, vale, nada, Aumenta el efecto de los potenciadores Cambia de arma más rápido, venga, esta, sí, que estoy cambiando de arma de forma constante últimamente, porque vamos teniendo un buen número de armas a nuestra disposición ya, eh, la verdad, así que nada, nos ponemos en ese puntito y ahora sí, arrancamos con esta misión que creo que es más corta que la anterior, aunque ya se verá, puede ocurrir cualquier cosa. El caso es ese, vamos a poder conseguir esas botas que nos permitan saltar con el doble salto, a más altura de lo normal, y eso vuelve un huevo, ¿dónde está?, es un invocador, vale, son invocadores diferentes a los que nos hemos encontrado antes, eh, Estos son invocadores nuevos, vamos a ver. Revenant 1 Los Revenant son miembros del ejército de la UAC que han sido transformados metódicamente en combatientes hemoníacos mediante mejoras cibernéticas y exposición repetida a ondas Lázaro. La transformación comienza con la instalación de una batería de cohetes de lanzamiento múltiple, BCLM, en cada hombro del paciente, conectada a un biochip neuronal cargado con Ardient, que se implanta en la base de la corteza cerebral. La BCLM permite al Revenant atacar a su blanco con múltiples cohetes convencionales y también activar a los impulsores de movilidad ubicados debajo de cada BCLM. Sí, eso es nuevo, sí, como acabamos de apreciar aquí. Y hay una prueba rónica ahí al fondo, aunque si nos están atacando veo difícil acceder a ella. A lo mejor no se puede acceder a ella ahora mismo y no sé ni si... Es que no sé que nos está atacando. Allá arriba hay alguien. Pero es que no nos está alcanzando. Mira, mira, podemos subir por aquí, ¿no? ¿Cómo anda acá? Sí, 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 sí. ¿O no? ¡Ah, qué coño hago! ¡Ah, vale, coño! Vale, vale. Pues vamos, vamos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, vale! Pensaba que no podía. ¡Hostias! ¡No, no, 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 no! ¡Qué masacre! ¡Qué genocidio! ¡Toma! ¡Hostias! ¡Hostia, qué he hecho! ¡Me estoy haciendo una onda expansiva con este arma! Debe de ser la mejora. ¡Guau! ¡Dios! ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido aquí? ¿Ha sido tú? Seguro. ¡Uh! ¡Salud, salud! ¡Mierda! ¡Jeran 5, salud, solo! ¡Sos! También me lo mata, ¿eh? ¡Ooooh! ¡Toma ya! ¡Vale, no! ¡Toma ya! ¡Le he metido una costalada en el suelo! No sé lo que vive ni él. Al parecer nos van marcando el progreso de... La mejora de las runes ahí abajo, a la derecha. Cuando vamos absorbiendo objetos para el mapeado. Vale, esto será cuando obtengamos el doble salto. Nos colaremos por ahí arriba. Vale, 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 vale. O sea, y las botas antigravedad de Edge están aquí. Terminada en 2127, ahora existe un prototipo desarrollado por el equipo de investigación de Saro y Heiden. La torre Atch, también conocida como instructor Atch, es el segundo grupo de la... Salto doble, has conseguido un par de botas antigravedad de Delta 5. Pulsa espacio dos veces para realizar el salto doble. Botas antigravedad de Delta 5. Cuando estés en el aire, pulsa espacio para activar... Vale, perdonad, he tenido que pausar ahí repentinamente. Vale, a ver. Estábamos aquí leyendo esto. Cuando estés en el aire, pulsa espacio para activar el salto en pleno vuelo. En función del momento elegido, podrás llegar... ¿Eh? En función del momento elegido, podrás llegar más alto o más lejos. Ah, vale, mira. Podemos activar el salto este en el aire a nuestro gusto y esmejanza. A ver, base de datos. Vale. Botas antigravedad de Delta 5. Las botas antigravedad de Delta 5 se desarrollaron inicialmente en el destacamento de fogos para facilitar la navegación extremadamente rápida, NER, mediante microgravedad, que actualmente se usan en todos los puestos de carga, centros de transporte y depósitos de mantenimiento para facilitar el desplazamiento ágil, rápido y sencillo. Con el aumento exponencial de la producción de la UAC en las instalaciones Argent, se hizo necesario encontrar una alternativa a los drones y transporte sobrecargados y utilizados en exceso. Al usarlas, las botas antigravedad Delta 5 detectan las señales mioeléctricas en las piernas se forma... Ah, vale. Detectan las señales mioeléctricas en las piernas se forma que, cuando el usuario empieza a saltar, se suelta una breve ráfaga de energía Argent a través de una tobera impulsora en la suela de la bota que permite dar un salto asistido. Cuando hay suficiente momento angular, a veces se puede dar un segundo salto. Si se usan correctamente, se pueden salvar distancias enormes rápidamente. Hay que tener cuidado para realizar maniobras NERD cerca de caídas verticales o cuando hay obstáculos encima. Vale, ahora sí que no hay nada más, ¿no? Creo que no. ¿Estaría esto para mejorar armas? No sé por qué me lo marca con la acción de base en amarilla. Si no tengo puntos para mejorar nada ahora. ¡Uh! Esto me puede venir. Dibujo. Servicio médico finalizado. Por favor, vuelva a visitarnos en futuros momentos de su aventura. Muchas gracias. Aunque tranquilo, señor usuario, estaremos ubicados en otros puntos concretos de diferentes mapeados. No estaremos siempre en el mismo sitio. Así, usted podrá gozar de la cura de salud de una forma rápida y precisa ver. ¡Esto es el doble salto! Y ahora podemos hacer esto. Un solo super escopeta para eliminar a 30 renuentes antes de que se acabe el tiempo. Super escopeta, que es un arma que no tenemos todavía, pero podemos usarla aquí. Y efectivamente, la pantalla de carga es diferente si estamos en un nivel de infierno, que vendría a ser este símbolo como de una secta satánica. El símbolo de carga es diferente si estamos en un nivel de base. Es como una especie de triángulo con un redondel en medio. ¡No! 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 no sé dónde están coño vamos a seguir intentándolo, pero es que no sabía dónde están, coño no parece tan difícil, pero yo no sé que la super escopeta de este, ojo, eh aquí abajo, no, vale no, vale, aquí sí que hay a ver ¿dónde? ¿dónde más? vale, aquí ¡buah! vale, pero aquí arriba hay más ¡buah! ¡hostia, hijo de puta, me mata! me pueden matar fácil ¿dónde están? ¿dónde están? no sé dónde están, coño yo no sé dónde están los pierdo, los pierdo, los pierdo necesito una brújula, coño en fin, seguiremos intentándolo, yo qué sé a ver malditos coles, aparece no, espérate, no podemos recuperar salud en estos niveles, yo eso no lo sabía vale ¿no? podemos matar a varios, una sentada, eh, con esto ¡ay, mierda! ¡ah, bueno! a partir de aquí me pierdo me pierdo, tío no sé dónde están no sé, tío ¡no sé! ¡no sé! ¡mía rabia, macho! de verdad que yo no sé dónde están pero no sé me cago en todo, hombre pues nada, me están dando pa' pelo ¿dónde estarán, tío? ¿dónde estarán, tío? los cuatro o cinco que quedan al final a lo mejor tenemos que hacer doble salto hacia algún sitio y no... no sé joder yo no sé dónde están es que en serio aquí hay uno, pero... ¡ah! estaban ahí estaban ahí me caí estaban ahí me caí estaban ahí me caí y me pongo nervioso donde estoy a punto de acabar nada, paso lo que pase en fin, creo que esta va a ser la buena Vamos, a ver Casi me da, pero hoy no. Vale, cuando llegamos a 15, por aquí, rodeando esto. Cuando llegamos a 20, que sube por aquí. Vale, ahora llegamos a 25, 26. Y hay 3. ¿Allá abajo? Creo. ¿Qué? Pues que está de lejos, macho. Mira, aquí. Aquí. Vale, ya está. O no, espérate. Sí, ya está. Anda, venga. Aumenta el valor de la munición recibida de demonios y objetos. Hostia, pues esta ruina me la tengo que poner cuando pueda. ¿Veis como el símbolo de cargas extintos? Estamos en un nivel de base, es un triángulo con un círculo en medio. Así como un tono azulado metálico. Ay, pero joder. Los últimos cuatro enemigos estaban, vamos, en atomar por culo. ¿De dónde estaban los demás? Me ha dado rabia eso. Bueno, no sé si podremos obtener la escopeta en algún momento de este nivel o qué. Porque el caso es que hemos podido usarla para esta prueba. Es una escopeta diferente a la que tenemos ahora, no es la misma. Esta es una escopeta normal y corriente, la otra se llama super escopeta. Y creo que es una escopeta que apareció en los primeros DOOM, en los DOOM clásicos. Vale, ahora usando el doble salto podemos salir. Vale, ahora deberíamos ser capaces de cruzar el puente. ¿O no? ¡Buah! ¡Qué peligro! ¡Me cago en la puta! ¡No, espérate! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no veo el camino! ¡No veo el camino, la luz! ¡Ajá! Vale, ya había algo por aquí. Pero... ¿Qué me estás contando, menino? ¡Ave! ¡Vale, por aquí ya no hemos oído! ¡Vale, vale, vale! Necesito como una adaptación, ¿no? Al poder este, porque la verdad es... Saltamos más alto de lo que podría parecer. ¡Ay, por dónde es! ¿Por aquí? ¡Joder, en serio! ¿No podemos subir a sitios tan altos? ¡Guau! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Ya estamos, estamos! ¡Cojones! ¡Qué locura, coño! ¡Guau! ¡No! 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 ¡Oh! Me tengo nervioso, tío. Quiero hacer las cosas bien, no las hago bien. O sea, cuando... Más quiero hacerlas bien, peor las hago. ¡Tengo bien! No sé dónde hemos empezado ahora. Bueno, por lo menos lo que habíamos cogido se mantiene. Bueno, muy atrás que nos ponga. Había una caja ahí con cosas. Vamos a intentar ir al mismo sitio otra vez. Tío, pero qué puto peligro, en serio. Porque en el más mínimo fallo en un salto te mueres. Esto es así, nada. O te mueres o tienes que comenzar un tramo plataformado de nuevo. Vale, esto es lo que había... ¡No, se me había encontrado! ¡Vos, que la sol... ¡Oh, es una célula! ¡Perfecto! ¡Sí! ¡Me ha encontrado alguien de estas! ¡Oh, joder! Merecibe la pena, pero de una manera abismal. Vale, vamos a ponernos armadura ahora. Mira, 75. Lo que podemos tener de máximo armadura ahora. Cuando antes era 50. ¡Joder! Pues sí, sí, sí. Ha sido, vamos... Asombrosamente positivo venir aquí. ¡Bueno! Vale, creo que estamos yendo hacia el destino. Venga, así, así. Hay que llegar a la torre esa, de la que se desprende ese rayo como dice arriba. ¡Muy, amor, monstruo! Las gotitas estas. Parecemos un Pegaso, pero en forma humana, ¿eh? No, Pegaso no, porque Pegaso volaba. Nosotros no volamos. Solamente nos mantenemos en el aire un rato y ya está. Pero, ¿cómo me estás contando? Hay que ir por todas esas tuberías. Espera un momento. ¡Brrr! Madre mía. Que hay un... Hay muchos hasta... En sitios tan raros como este. Dios, es que no... No sé cómo combatir en ningún sitio así. Hay que combatir, está claro, pero congues. Gracias por venir. Venga. Me cago en las putas bolas de fuego. ¿Dónde están? Mis dotes aquí de super francotirador, ¿a qué? No puedo acercarme a ti. Estás demasiado lejos, primo. Venga. Adiós. En otro momento, si eso, ¿vale? Venga, envía saludos a mi primo, el de Córdoba, ¿no? Que si eso... Me reúno con él en otro momento. No preguntéis. No sé lo que hago. Es que quiero... Se sacó la motosierra con este botón, tío. Con el F. Con el F, no. Con el C. Pero luego usarla de forma rápida... Y luego... No se me da nada... Bueno, 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 bueno. Voy a de salto, tú. No entiendo por qué no ha usado sus manitas. Que para algo las tiene. Porque había llegado, pero no se ha querido agarrar. Me cago en la... Y ahora hacer todo esto de nuevo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque he fallado en un salto que el protagonista... No tendría que haber fallado. Es así. ¿Por qué? Se ha visto clarísimamente cómo he llegado. O sea, llegar he llegado. Otra cosa es que el personaje no haya reconocido que he llegado. Así que... Pues nada. Voy a intentar ir rápido ahora. O que no, que sé. Cargarme a todo el mundo de nuevo. Si ni siquiera sabrá dónde tengo que ir. A ciencia cierta. Pues no me parece la mejor idea. Hay que ver estos tíos. Por aquí... Por aquí... Bueno, no. Tantía de saltos aquí, esto parece. No sé, ¿eh? A ver ahora. Bueno, no son saltos fáciles, ¿eh? Joder. Bueno, bueno, bueno. Ah, no vale. Aquí no hay ningún precipicio enfrente. Menos mal. Bueno, no hacía falta matar a nadie en esta zona, de hecho. Bien. Que se le toman huesos, tío. Ah, está al otro lado un cristal antibalas. Maravilloso. Si no, ya me lo habría podido cargar seguro. Estas puertas que el protagonista tiene que poner todo de su parte para matarlo. ¡Oh! ¡La escopeta! Hola y bienvenido a la super escopeta. La super escopeta. La experiencia del sistema patentado de filtrado de energía Atien desarrollado por la doctora Olivia Pins. Somos la única corporación con esta tecnología capaz de convertir la energía pura del infierno en energía Atien. Limpia y controlable. La energía Atien alimenta estas instalaciones y se transmite por todo el universo desde la torre Atien para proporcionar toda la energía que las familias necesitan para llevar una vida alegre y productiva en la tierra y en las colonias circundantes. Pero todo esto no podemos hacerlo solos. Para ello se necesita un equipo. Gente llena de energía. Energía potencial. Libere su potencial con la UAC. Gracias por su interés en la energía Atien. Gracias por callarte, venga. Super escopeta. Aunque esta arma ha sido eliminada del arsenal aprobado por la UAC, muchos agentes veteranos insisten en que no hay mejor alternativa para el combate en distancias cortas. Ofrece una potencia destructiva incomparable a bocajarro, pero es totalmente ineficaz a larga distancia. Es una arma ligera y pequeña, lo que la convierte en el arma secundaria preferida por muchos especialistas que no se dejarían ver sin ella. Coño, el tipo este de los hologramas me... ¡Oh, la cica! Ah no, la automapa, ¿qué? Pues a plena vista. Es que hay niveles en los que la automapa está más oculta imposible. Y sin embargo, hay otros niveles en los que la automapa, pues... Vamos. Hay niveles en los que la automapa es un secreto en sí mismo, eh. Ya os lo digo. Torre de energía Argent. Terminada en 2127 a partir de un prototipo desarrollado por el equipo de investigación de Samuel Hayden, la torre Argent, también conocida como Inductor Argent, es el mayor logro de la UAC. Este logro de la tecnología sin parangón nació de la sinergia alcanzada al combinar la avanzada ciencia de la UAC con la energía en bruto del plasma Argent. De una escala sin precedentes, el propósito principal de la torre es obtener plasma Argent de la fisura, convertirlo en energía Argent utilizable y enviar paquetes de Argent a la MDGE, Matriz y Distribución Global de Energía de la Tierra. Está basada en diseños del fusil Gauss, cuyo primer prototipo data de finales del siglo XX, aunque los detalles sobre el funcionamiento interno de la torre son los secretos celosamente guardados. La idea de usar el diseño de un fusil Gauss para lanzar paquetes de energía ni siquiera existía como hipótesis antes del descubrimiento de la fisura, pero posteriormente la tecnología se desarrolló a un ritmo milagroso. El espectacular crecimiento de esta nueva tecnología ha llevado a algunos a especular que la torre Argent en realidad está basada en un diseño descubierto en un diseño descubierto en los artefactos hallados en los alrededores en lugar de la fractura. O sea que cada vez que obtenemos un automata, se desbloquea al parecer la descripción del nivel en el que estamos. Bueno, parte de la descripción del nivel en el que estamos. El resto tenemos que encontrarla nosotros por ahí, en PDAs y tablets y cosas de estas. ¡Hostia! ¡Se vale! ¡Bien, bien, bien! La super escopeta esta. ¡Ah, no! ¡No la tenemos equipada! ¡Espera! ¿Cuál es? ¡Le dejamos la de armas ya, tío! ¡Esta, esta, esta! A ver. ¡Madre mía! ¡Sí, que es potente, coño! ¡Le he dejado tiritando de un golpe a este! ¡Uuuu! ¡Daño cuadro, tío! ¿En serio? ¡Dios! ¡Esto es la primera vez que nos tenemos! ¡Madre mía! ¡Qué rotura, ¿no? ¡Rotura de ano! A ver, espera, 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 un momento, a ver, espera, un momento, coño. Aquí. Artefactos. Daño cuádruple. Tras la ingestión, el usuario se convierte en el anfitrión del que se supone que es el demonio UI, Trunks más poderoso. Potenciará cualquier arma que tenga el sujeto, multiplicando hasta cuatro veces la fuerza de los proyectiles y su potencia balística. Los efectos, aunque breves, pueden ser devastadores. Durante las primeras pruebas, el paciente C-132, un postulante de nivel 2, logró decapitar a tres miembros el personal de su vida con una simple navaja de bolsillo, joder. ¡Pues yo, decapitar! Lo hago hasta sin el daño cuádruple, ¿qué queréis que os diga? ¡Ja, ja, ja! ¡Uuuu! 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 ¡No! ¡Me la haces mierdas! ¡Aparta! ¡Maldito! ¡Uh! ¡Munición! ¡Joder, a ver! ¡Ahí! ¡Hostia! ¡Que vino a mi lado! ¡Ni-ya! ¡Hala! ¡No! 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 ¡Aponerme! ¡No! ¡No! ¡Aponerme! ¡Y ya! ¡Aponerme! ¡Maa! ¡Y con eso es suficiente para derrocar a uno de estos enemigos en su tiranía! ¿Jeanía? ¿Debs? Porque es capaz de invocar a otros enemigos, por lo tanto ese enemigo es el tirano, porque es el rey de esos enemigos ¿me explico? Solo para personal de mantenimiento Pues yo voy a mantener este lugar Limpio de una plaga ¿Cómo parece ese tipo de mantenimiento? ¿Por dónde es? A ver, si yo me entero ¿Me la estoy jugando mucho al hacer esto? ¿O es por aquí realmente? No sé, hostias Hostia, hostia, tío ¿Qué pasa? No sé qué les pasa a los FPS No sé si es la zona que está plagadísima de humo o qué Miedo me da Bueno, hemos obtenido una ficha de depredador de estas No sé encontrarlas En este nivel hay tres Vale Yo, mira dónde está, tío En el hueco donde hay una puerta que ni siquiera se puede abrir Y está metida en un puto hueco Pero, pero, en un músculo ¡Oh! Hostia, ¿esto es el núcleo? ¿El núcleo de la torre, no? Estamos Estamos dentro de la torre de Arden, ya, se supone Hostia, hasta ahorita he asesinado algo muy... Uf, muy chungo ¡Sí, mira! ¡Lo hace un jefe! ¡El primero del juego! ¿No? A lo mejor no es un jefe como tal No sé Vale, no es un jefe Pensaba que sí, pero no Pues es un enemigo peligroso, ¿eh? A ver, espérate Mancubus Mancubus 1 El mancubus es un demonio enorme y pesado El olor que acompaña su presencia es tan desagradable Que puede resultar abrumador si se inhala directamente Los mancubus se alimentan de cualquier cosa que encuentren Y no les importa comer carne rancia Esta dieta no se abunda, se pudre en su sistema digestivo Lo que convierte sus entrañas en altamente inflamables Son equipados con un... Son equipados con un blindaje ligero cuando alcanzan la madurez Pero su cuerpo grotesco crece enseguida Y no tarda en dejar su estómago y su cara al descubierto A lo mejor tiene un punto débil en la frente o algo así, no sé ¡Hombre! ¡Esta escopeta! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Es implacable, por costo! ¡Otro de estos! ¡Guau! ¡Guau! ¡Yos! ¡DFPS! ¡Hoooocause! No, 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 no ¡Yiehhh! Hostia lo buena ¿El daño? Sí A lo mejor aún me libero Mierda Por eso va Hostia, me cago en la puta No sabía que podían hacer esas cosas ¡Ah! ¡S ID di ! ¡S ID di ! ¡S ID di ! ¡Ah! Madre, amor hermoso, ¿qué está pasando aquí? ¡Linaje! Dios, cuántos gigantes son estos en mi único sitio. Vale, vale, no estamos tan mal. Yo pensaba que la palmaba directamente. ¡La escopeta! ¡La escopeta tocha! ¡La escopeta tocha! No tienes caso, Seri. ¡Hola! Membrana. Adiós, membrana. ¡Joder! ¡Y si siguen habiendo enemigos, la hostia! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué os pasa, eh? ¡Ya no sois tan valientes! ¡Ya sois tan valientes! ¡Ya no puedes venir a por mí con la misma que tus defilantes! ¡Uy, mi taja! ¡A ver, a ver! ¿Qué hay atrás? ¡No se...! ¡No! ¡Madre mía, mientras estaba recargando la bola de fuego, eh! ¡Le he dejado a medias! ¡Joder! ¡Dónde está! ¡Dónde está ese mendrugo! ¡A ver, a ver! ¿Dónde estás? ¡A ver, ahí! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Un poco más! ¿De dónde coña se mete? ¡Que ha disparado el enemigo ese! ¡Míralo aquí! ¡Hala! ¡La hostia, tío! ¡Qué barbaridad! ¡Estoy mirando a ver si puedo llegar a esos lugares tan elevados! ¡Sobre todo el que posee ese blindaje! ¡Sí, sí puedo, sí! Bueno, puedo, pero... ¡Uf! ¡No sin riesgo, la verdad! Es como la prima de riesgo, ¿no? Que cuanto más bajaste, mejor, pues... Nosotros cuanto menos riesgo tengamos, también mejor Pero hay cosas para las que es inevitable subir altos riesgos ¿Y esto pa' qué coño es? ¡Cojones! Tenemos que subir por estos ascensores, se supone Vale, voy a tener que esperar a que baje, entonces ¡Venga! ¡Baja! ¡Venga! ¡Sí, no! ¡Es esto! Vale, subimos por uno de los ascensores Y vamos subiendo ¿Y ahora qué? ¿A dónde voy? ¡Ah! ¡Por aquí! Vale, vale ¡Casi! ¡Casi! Yo diría que esto es lo más alto directamente Sin el casi ¡Esto es lo más alto! Madre mía Van a haber luchos aquí, supongo Y no van a ser nada fáciles, ¿eh? Si te están estrechos y con tantas alturas ¿Cómo se sigue subiendo? ¿Cómo se sigue subiendo? ¡No! ¡Uh! ¡No! Menos mal que ha habido un punto de control Pero esa muerte ha sido Uy Lo mismo No tengo cabeza ni nada He quedado desmembrado Como uno de los enemigos a los que desmembramos nosotros En fin No son pocas muertes las que llevamos aquí Van dentro de mi ser las muertes ya Vale Vale ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora! Vale Aquí habrá lucha, supongo Claro Vale Que cuando aparezcan los gigantes Es cuando nos vamos a subir de verdad De momento Nada importante Ahí, 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 ahí No son las grías de que va ¡Guau! ¡YES! ¡A que me arroba! ¡Ah! ¡Qué son gigantes! Vale Pero casi no le ha dado nada No le ha dado nada a mis huevos Que dos disparos le he dejado ya secos ¡H ulgrifo me saciolos! ¡Eres 43 минis! ¡Sabia bendita! ¡Vamos! ¡S covered! ¡Eres 43 ån is't! ¿S Przy tow? ¡Nuaga! ¡Eres 44 앞 frenel! ¡Se y es el 35 kung! ¡PorFu truck!!! ¿Qué arma cojo esto? ¡Hostia! Me ha dado un golpe, que me ha subido aquí, directamente Ah, sí ¡Hola! Lástima que no estuviera en el estado ¡Ahí está! Bueno, este bicho ha sido bastante Le ha resuelto con bastante más comodidad Que la otra Con la otra casi me matan No sé, hemos decidido morir, creo yo ¿Y ahora qué? A ver Espera, espera, aquí arriba hay algo raro Que es un blindaje de 50 y aquí Ah, es por aquí La historia, ah, sí Bueno, se va a gastar algún tipo de secreto o algo Es que me han dado un huevo en blindaje de repente ¡Activar drones! La verdad que ni siquiera sé que... Nivel de calor del núcleo al límite ¡Oh! ¡Oh, una célula! ¡Perfecto! Sí señor, una de dos Pues esto ha estado bastante a la vista O sea, guiamos un poco de la trayectoria de la historia de la derecha y ya está Vale, salud 150 de salud ya Y ya, tomar por el culo, tío El camino al infierno estaba aumentado con enemigos ¡Buah, ¿y ahora qué? A lo mejor hay que activar varios sitios el núcleo Hostia ¿Esto de aquí qué es? ¡No, no, 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 no! ¡Qué! Esto Artefactos y vulnerabilidad ¿En serio? Una vez absorbido, este estimulante dispersa el plasma argen por la capa basal bajo la dermis Y crea una resistente película de bioplasma debajo de la piel Que protege al usuario de ataques externos De este modo, el demonio es prácticamente invulnerable hasta que el plasma se desvanece tras sufrir repetidos impactos El bioplasma entra en contacto directamente con las células nerviosas que hay bajo la piel Lo que produce un dolor intenso durante el procedimiento y aumenta la probabilidad de que, en medio de un tormento agonizante El demonio ataca objetivos que exceden claramente sus capacidades ¡Invulnerabilidad! O sea Se supone que con esto no me pueden hacer daño ante un tiempo Joder No sabía que pudieran haber, no sabía yo que pudieran haber potenciadores tan, tan bestias Vale, ¿hay que subir más todavía? Uy, que gustavis, está siendo mucho más larga de lo que me esperaba A ver No sé, si hay que ir por donde el robot esté o qué Vamos a intentarlo Mira, puede ser que sí, eh A ver Sí ¡Uy, palé! ¡Guau! ¡Madre mía, en el doble salto! ¡Este es guau! No me jodas De cago en la Hostia de la gran Pero, tío O sea Yo digo en serio, o sea ¿Este es un shooter o por momentos es un juego de plataformas? En serio, eh ¿Pero entiendo? Se ha convertido esto en un juego de plataformas de repente Hola, no sé Vamos a tardar un buen rato en subir ahí Hay que mantenerse sobre esta especie de robot Android, de lo que cojones sea A subir aquí ¡Uy! Bueno, hay otro de baja ahí a la vez Sí No sé Esto me pone muy nervioso en un juego así, eh ¡Guau! Ahí me llego, ¿verdad? Ahora me intento subir aquí y me caigo Entonces A ver, a ver, a ver ¡Aaaaaa! A ver, a ver, a ver ¡Qué peligro, coño! Vale, vale Lo estamos a... ¡No me! ¡Trampas y todo! ¡Oh, Dios mío! Es que se ha convertido en Tomb Raider o algo así de repente Venga ¡Yuuu! ¡Osh! ¡Te he esquivado, vamos! Como si estuviera haciendo un derrate en un rally Igual No, ahí arriba ¡Nope! ¡Nah! ¡Muy suave esta! ¡Noo! ¡Noo! Es que no No, no, no No me gustan estos cramos en este juego, tío No, 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 no No, no, no No me gusta, joder No, no puedo No puedo No, no No puedo, tío No puedo Tío No me hagas plataformear tanto, hostia Si tengo un juego de plataformas, lo sé Me voy a otra cosa En serio Pero esto no Es un puto juego de plataformas Pero, ¿qué hago? No Hostia, tío ¡Qué mal! Esto está empezando ya ¡Noo! ¿Puedo cargar punto de control? Mejor Porque ha habido un punto de control ahí arriba Acabamos antes Si no te puedo volver a subir Y paso ¡Noo! 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 ¿Qué mierda, tío? ¿Qué es esto? Está perdido completamente el esencia tú No os lo digo, eh Se ha convertido en otra cosa ¡Ja! Pueden morir los enemigos también Si se meten en estos rayos Oh, vale Bueno, si nos caemos Cargamos punto de control, eh Oh, así Que para algo el juego nos lo pone Venga, quítate ya Anda Vale, gracias por venir Claro, es que Pilió esta plataforma cuando se estaba yendo, creo Y por eso me he caído Dios, vamos a salir Una puta vez De las plataformas, macho No está mal que te componga algo de plataformeo A ver, pero De esta manera Dame De un poco de delito Oh Ay, mierda Se me ha agotado la munición de la otra arma Ay, coño Se me garantizó el personaje Por alguna magia o algo Machos enemigos Hostias Bueno Un gigante mientras subo en esas escaleras Muy bien Qué calurosa bienvenida No hace falta usar una munición tan potente contra estos Exploda, anda Hostias Lo mismo no sería buena idea Hacerle la ejecución a ese Joder Joder Vaya visión, tío Esta es una larguísima Otra vez Por donde las cosas estas Que parece que fueran trenes en el metro Yo, pero son trenes Parece que fueran trenes Pero de medio lado Ah, que nos tenemos que montar encima O algo así No, no Y encima muero Podría ser una puta barrera Me impidiera el paso Y ya está, tío Mal pensado, tío Me deberían de matar los enemigos Nada más Yo esto no No sé Que no, tío Bueno, los enemigos o las caídas Vale, pero Cuatro millones de años En esta misión Yo que sé Que no me toca No sé qué hacer en esa zona La verdad Venga Ahora viene el gigantón Pero con una asalación Viene el tío Bueno, no tengo nada Bueno, sí, esto Y ya La motosierra La motosierra, coño Nunca la uso Y así me suelta munición para todo Es buena idea O sea, la motosierra No trae los enemigos débiles Bueno, suelta mucha munición Esta vez atacándome desde detrás Y aquí, ¿qué coño? Ah, vale Por aquí No había visto esto Una A lo mejor Esto que acabo de hacer Es opcional Armado con la escopeta de combate Elimina 10 renuentes Con daño causado por bidones explosivos Antes de que se acabe el tiempo Y esta misión no termina Más nunca Poder de equipo Armado con la escopeta Sí, bueno Tienen Tienen nombres, ¿no? Las pruebas Parece Eh, va Con bidones explosivos Tiene que ser Yo pues Hay bastantes, ¿eh? Nah, esta parece bastante sencillita, ¿eh? ¿O no? No ha muerto ninguno todavía, ¿no? Ah, sí Buah, es que son muy lentos estos, ¿eh? Buah, son lentísimos, tío No jodas Son lentísimos, ¿qué coño? No puedo traerlos, no tengo nada ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y yo? ¿Me tardan mucho en morir con los explosivos? Claro, a ver si, hombre. He muerto, ¿por qué? ¿Por qué? ¡Hijoles! ¡Por qué al juego le ha salido de los cojones! ¡Que muera! ¡Eh, tan por culo! Al juego le ha salido de los cojones y he muerto. ¡Ya está! ¡Es que! ¡Es que ya no me le dieras, eh! O sea, no me voy a ni tocar los enemigos aquí. ¡Pues valde! no creo que se vuelve a hacer esto teniendo cuenta que estamos tardando una eternidad en esta misión vale vamos a tratar un par de veces más sino a lo mejor lo hago fuera de cámara o algo, estoy tardando demasiado en esta misión estoy tardando demasiado vale, menos mal, ya está, poder de equipo, aumento la eficacia de los objetos del equipo ay, menos mal, joder, menos mal, al final le hicimos dentro del vídeo, que es lo suyo pero estaba por abandonarla porque esta misión me está llevando una barbaridad de tiempo, tío ya me pondré la mejor arrónica para la siguiente misión, ahora es que ya no, yo solo quiero acabar esta misión la verdad ah bueno, si me conducen directamente aquí, vale, me la pongo ahora, aumento de munición, esta es la que quiero vale, desafío mejor, coge 500 objetos de munición, vale vale, 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 si me lo ponen así de forma automática me lo equipo ahora, vale, ningún problema vale, mira por donde es, es por ahí arriba vale, vale bueno espérate, que no por aquí yo, yo no sé bien lo que hago, ya hace tiempo que perdí el norte vale, sí nos faltó 300 metros como había, wow bueno, pues que se le va a hacer bueno, por lo menos a partir de ahora los enemigos nos van a soltar mayores cantidades de munición que antes ¿Qué es esto? ¡Hostia! ¿En serio? ¿Hay que romper esto? Para que caiga el ascensor o algo así Bueno, este arma... Cuidado a ver si me va a dar Vale, vale Lo quitamos en medio el ascensor Para nosotros poder seguir escalando ¿Qué? ¿Holograma? ¿Qué? Este dispositivo antiguo es tan eficaz hoy en día Como cuando fue inventado a principios del siglo XXI El holoemisor dispersa una nube invisible de argón ionizado Sobre la que luego una cámara proyecta una imagen La refracción de la luz crea un efecto holográfico sobre el dispositivo El espectro de color de la imagen señuelo es bastante amplio Y puede llegar a ser muy convincente Este artilugio fue teorizado por primera vez En medio de ser la cultura popular de finales del siglo XX Es un nuevo tipo de granada, ¿verdad? Creo que sí Vale, ahora hay que ir escalando Ahora que el ascensor no está en medio Abrimos las puestas del infierno con la llave del futuro Bueno, la misión ahora sí que tiene pinta de que va a acabar dentro de poco No sé si habrá alguna lucha final o algo ahora Porque es que nos han dado una munición ahora que no, no sé Ni malada Esto no es el final ¡Uf! ¡Es solo el principio! ¡Hala, venga! Se ha metido dentro del portal Y tendremos que seguirla, seguro Bueno, no ahora mismo ¡Oh, me he tirado! ¡Ja, ja, ja! ¡Que se joda! ¡Por puto! ¿Ya tengo 10, ¿eh? ¿7, 6, 5, 4 Van a venir más enemigos, ¿no? ¿Quieres decir eso? ¿Qué le pasa? ¡Uy! ¡Ha dado vueltas en el aire y ahí va a parar al suelo y ya está! ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Hostia! ¡No, hombre! ¡La otra! ¡La otra! ¡La otra escópeta! ¡Esta! ¡Lo ha partido! ¡Lo ha partido en dos! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eh, eh, eh! ¡Dios mío de mi puta vida! ¡Eh! ¡Hola, ratón! ¿Dónde estás? Dios mio de mi puta vida Es más dura Me aparecen 4 millones de enemigos de los fuertes Aquí Y no para qué me has dejado Desde luego si logro pasarme Esto va a ser un puto milagro Aquí vienen manos ¡Waah! ¡Alaro malo! ¡Waah! 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 Dios, si no puedo maniobrar ¡Pero qué coño! ¡Ahí! ¡Waah! ¡Atencia la punta! ¡Van a aparecer aquí! ¡Vamos! ¡Los gordos! ¡No distan los gordos! ¡Míralo! estos son los peligrosos what the fuck acabo así la misión con una explosión de repente casi el orden desafío del daño cuádruple casi, casi, pero no Dios, por fin tiene las células de alguien encontré las dos prueba rónica las dos drones de campo no encontré el que había Dios, por fin mi santuario de Cádiz era primer nivel del infierno siguiente así que nos vamos a teletransportar al infierno para la siguiente misión el portal del infierno vuelve a estar abierto en Marte perdido en la dimensión infernal eres incapaz eres incapaz de impedir que los demonios absorban nuestro mundo mata todo lo que veas y busca una manera de volver a Marte vamos a ver un adelanto directo a las llamas un adelanto de cómo va a ser la siguiente misión espero que os haya gustado este vídeo señoras y señores espero que os haya divertido que os haya entretenido y bueno vamos a finalizar poniendo los puntos mejor a las armas antes de que se me olvide y recarga más rápido esto me viene muy bien porque la verdad es que la recarga de esta escopeta no es que sea precisamente la panacea entonces estamos en el infierno estamos en un mundo que no es el nuestro y hay pebeteros colgados cadenas y todo una de las cosas que no había en la base adiós con los ¡Gracias!